Seis hombres fuertemente armados irrumpieron el día de ayer en una vivienda que se encuentra en el barrio Promoción Santa Rosa de Capitán Mesa. El día de ayer, personal de esa comisaría tuvieron conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica recesionada en la oficina de Guardia por parte de la víctima manifestando sobre lo ocurrido. ¿Ahora qué dijo la víctima? Según la víctima, él mismo estaba en su domicilio, en donde llegaron estos supuestos autores, a bordo de dos vehículos. ¿Qué tenían ellos? ¿Tenían armas largas? Sí, aparentemente tenían armas largas y actuaron en forma violenta. ¿Qué se llevaron? Se llevaron una escopeta calibre 12, tres celulares, un Playstation 4 y una netbook. ¿Ahora no llevaron dinero? No, 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 no llevaron dinero. ¿La policía está investigando? Es así, ya eso queda a cargo de personal de la división de investigaciones. Ahora, lo llamativo es que es un grupo tipo comando. Sí, es así, según la víctima, llegaron los supuestos autores, llegaron a bordo de dos vehículos y aproximadamente se trataría de seis personas. Los marginales, quienes llegaron en dos vehículos, luego de alzarse con las pertenencias, se dieron a la fuga. Gracias.